Así que entiendo que te ha rechazado. Ya, bueno, parece que ahora mismo prefiere trabajar con ti. Haz lo que te convenga, Kree. Ahora mismo creo que debes ayudar a Kha terminar el trabajo. Te mandaré las coordenadas, por si acaso. Buen trabajo. Pero en teoría me llevo bien con esta gente, ¿cómo va? ¿Qué? ¿Has llegado? Estoy aquí para asegurarme de que Ankh no la palma. ¿Qué? 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 Acabo de darme cuenta de que no sé qué sacas tú de todo esto. Podría contarte que me crié en Corellia y que veo la misma tiranía aquí que la que sufrí cuando era una joven ladrona. Pero esa historia no merece la pena. La reina ha cedido Kijimi al imperio, por lo que no hay espacio para nadie más. Yo ayudo a Kriska a salvar el enjambre y el Alba Escarlata saca provecho en el mercado. Es arriesgado, pero me fío de Kriska. Todos salís ganando. ¿No? ¿Qué? No, no. ¿Qué? 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 Será un buen entrenamiento para tu golpe. Saluda a Jaylen de mi parte. ¿Tiza? Vamos, Nyx. Vale. Eh, creo que es mal ideal saltar aquí. Por lo que sea. Oye, ND5. ¿Crees que Chris hace mal en trabajar con el Alba Escarlata? ¿A diferencia de la reina que negocia con el Imperio? Ya. No parece que los Ashigas sean libres en ningún caso. No, no creo que Kliski se percate de que no es la que tiene el control. Ey, estamos en posición. ¿Cómo vas? Sigo abriéndome paso a través de la cueva. Ten cuidado. Necesitamos desactivar esas torretas o el enjambre estará perdido. Vale, sin presión. Oye, ND. Eso del enjambre... ¿Cómo funciona? Parece que te puedes enganchar. Ey, estamos en posición. ¿Cómo vas? Sigo abriéndome paso a través de la cueva. Ten cuidado. Necesitamos desactivar esas torretas o el enjambre estará perdido. Vale, sin presión. Oye, ND. Eso del enjambre... ¿Cómo funciona? Es la nación de la cultura, Melito. Todos obedecen a la reina y acercan las necesidades del clan a las suyas propias. Oh, ¿y ya está? ¿Sí? ¿Pensabas que la reina nos contrababa telepáticamente? No, no. Claro que no. Ah, joder. Pues sí, era de engancharse, pero de engancharse no directamente. ¡Vale! Parece que la pared está justo encima, un poco más allá. ¡Vale! Oh no. Vale. 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 Tú, tú, no. Para eso. Oh. Vale. Aquí hay un ganchito. No. 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 ¡Esa es! ¿Alguien en casa? ¿Qué? ¡Arguilla! ¡Veo! Vale, Vix. Ahora en silencio. No hagamos saltar la alarma. ¡Pues empezamos mal! Vale, estamos llegando al patio. Cuando hayamos apagado esas torretas, nos haremos con el trono. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos subimos y luchamos? Órdenes de la reina. No podemos dejar esto indefenso. Debemos estar preparados. Llegarán en cualquier momento. Nada amenaza al enjambre. No. No, no, no Uy, uy, uy Tú ven, para acá Tampocco Suelto Vale, Nyx Aparece Ah, podría haberlo eliminado, aquí, perfectamente ¿Qué ves? ¿Encuentras algo, pequeño? No mires hacia aquí. Mira... Exacto. Vale. Uh. ¿Cuántas cosas? ¿Hay alguien que te trae, Nyx? Un campo de fuerza. Tiene que haber una forma de desactivarlo. Ataca, Nyx. Aprieta ese botón. ¿Traes la escalera? Sí, en plan, colegueo y tal. Gracias. Qué amable. Dejas ahora subir por las... Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! Asi, de salvo, de la inglesa, de la inglesa. ¡Suscríbete al canal! Si, de la inglesa. ¡Oh, que es eso! ¡No, que muestra el genere! Solo por favor de la inglesa. Llega Nyx Ah, pues si que llegaba, pero... Cris, torretas apagadas. Luego avanzaremos por el patio y tomaremos la sala del trono. Ah, claro, yo casi que me voy. ¿Fanky? ¿Quién es el Cado Kids? Podemos saber si lo adivino. Vas a hacer mejor... ¡Ay, ay, ay! ¡No, gracias, pero no! ¡Vale, voy ya! Oh, fuck... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡No, no hace falta! Ay, ¿cómo estás jugando el torneo? ¡Que me asodia! ¡Que rico! ¡Vale! ¡Vale! ¿No decías que la vida es muy corta para usar mecha larga? Ah, vaya. Vale, vale. Veré qué puedo hacer. ¿Hay una intrusa? No. ¿No? ¿Qué caso? ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Camila, hazle! ¡Vamos! 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 Vale, esto... El alba escarlata parece estar moviendo ficha. La rueda está en el traído a la sala del trono. ¡Vamos! 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 Está incrustada en el sistema de la trole. ¡Sácala y traéle! ¡Vale! Ahí está la hebra original. ¿Para qué la queda el alba escarlata? ¿Qué? 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 Bueno, pues ahora la tengo yo. ¡Ja!